Cuando quería Buse, sale rápido Champan, buscando a Correa. Aquí va el colombiano, el ex gimnasio Tigre. ¡Ay, se complicó y perdió! Falta contra Jacobo Mancilla. Penal, cobró. No, no, falta afuera. Afuera cobró. Igual estaba al límite. Amarilla para el Totonís. Sí. A ver, lo viene relojeando. Sí, es afuera. El tema es si lo larga adentro. Bueno, empieza a agarrarlo afuera. No, pero cobró penal. Claro que cobró penal. Pero sí estaba marcando ese sector. No, cobraba el punto del penal. Después vamos a ver la carrera. Mirá el árbitro. Cobró penal. Penal es para el limpo. Hay penal para el limpo. Sabés que se han sorprendido aquí abajo también. Pensaron que era tiro libre. Ahora se ilusionan con esta chance. Es que había marcado el sector fuera del área. Venía con la mano marcando ese sector. Por eso yo no grité nada. Estaba esperando la ceña. Pero marcó penal, no hay dudas. Obviamente ahora. Y Correa que le va a pegar. Y la chance para el limpo. De ponerse arriba en el marcador a los ocho minutos. De comenzado el partido. Eric Correa para entrarle. Va el colombiano. Correa que le pega. ¡Gol! 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 De Olimpo. El gol lo hizo Eric Correa. El colombiano. Poniendo arriba el conjunto de Bahía. Que le está ganando 1 a 0. A Sarmiento de Junín. Una buena definición. A pesar de que se había parado bastante derecho. Abre el pie. Y le da un buen perfil. La acomoda ahí abajo. Inatajable. Para Julio Charini. Está festejando el limpo después de una infracción infantil. Cuando lo habían pasado en velocidad. Silla pero sale de Utari complicado. Al divino botón. Buse jugando para Balboa. Que va a ser bien. Balboa. Balboa para el empate. ¡Gol! 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 De Sarmiento. El gol lo hizo. Adrián. Roqui. Balboa. Poniendo el empate para el conjunto de Junín. Sarmiento 1. Olimpo 1. Balboa, señores. Le reclamamos a Sarmiento. Generar algo de fútbol. Para eso tenía que aparecer Buse. Estaba demasiado perdido. Tirado a la derecha. Jugando como extremo. Se tiró un poco más al medio. Este es el inicio de la jugada. El choque de Mancilla con Duttari. El pase para Balboa. Esa doble paré con Buse. Esta buena definición. Se le va para arriba. Pero es muy bueno el control de Roqui. Digo Roqui y se me cae una lágrima. También al hincha de Sarmiento. Que festeja el empate. El gol de Balboa. El 1 a 1. Y es justicia acá en Junín. Y en el banco.